Hola, bienvenidos a un nuevo videotutorial de la serie Iniciación a la Fotografía y vamos a tratar en el tutorial de hoy el tema de la distancia focal o longitud focal, de ambas maneras se las conoce. Este es un concepto con el que trabajaremos muy frecuentemente, a partir de ahora lo veréis hablar muchas veces de él y es interesante que lo tengáis claro. Bueno, la distancia focal en realidad es un concepto antiguo que ya nació en el principio de la fotografía porque los objetivos eran, podemos ver el dibujo, un tubo con una lente en el extremo anterior. Entonces esta lente o este tubo era más o menos largo según donde enfocaba la lente y como se trataba de lentes simples, si era una distancia focal larga pues el tubo tenía que ser realmente muy largo. Yo me acuerdo de ver los primeros teleobjetivos que veía que eran unos pepinos enormes y que te hacían 30 o 40 centímetros y hasta incluso más. Hoy en día, gracias a la construcción de las lentes y que las lentes no son lentes simples sino compuestas y tienen formas muy especiales y trabajan con distintos índices de refracción pues se ha conseguido de que la distancia focal, aunque sea un concepto útil para reconocer los objetivos pues quizá no responda mucho a la realidad de hoy en día. Pero en fin, ahí está y como tal la vamos a tratar. Para entender la distancia focal hemos de entender que, como he dicho antes, se trataba de un tubo con una lente y entonces según donde proyectaba esta lente el tubo tenía que ser más o menos largo. Pero en la lente, ¿qué es lo que pasa? Que inciden rayos de luz de todas las direcciones. Entonces la lente hace pasar todos los rayos de luz que recibe por un único punto. Este punto se llama centro óptico, punto de pupila o punto nodal. Y es ni más ni menos el que el punto en el objetivo o lente por el que pasan todos los rayos de luz que inciden en el objetivo. Una vez han incidido todos los rayos de luz aquí, la lente los amplía otra vez formando un determinado ángulo hacia la parte posterior. Y los proyecta a un sitio llamado plano focal que es el plano en el que inciden enfocados los rayos de luz que traspasan el objetivo. Esto vosotros podéis coger, por ejemplo, una lupa, ponerla delante de una luz, ir subiendo, bajando y veréis que llega un punto en que es cuando está más enfocada la luz. Pues ese es el plano focal de esa lupa. Y esto sería el plano focal de la lente. O sea, el punto en que inciden los rayos de luz y quedan enfocados. En este plano focal es donde se sitúa el elemento sensible. Sea película, sea placa o sea un sensor electrónico. Pero si está un poco más hacia adelante, un poco más hacia atrás, entonces ya no quedaría enfocado nuestra fotografía. Por lo tanto, es interesante conocer bien cuál es el centro óptico, qué es el plano focal y llamamos distancia o longitud focal actualmente, exactamente la distancia que hay entre el centro óptico y el plano focal expresada en milímetros. La distancia focal siempre se habla de milímetros, 24 milímetros, 50 milímetros, 18-55 milímetros, etc. 400 milímetros puede ser. En algunas cámaras encontraréis que tienen en alguna parte del cuerpo grabado este símbolito y este símbolo indica cuál es la posición del plano focal. Entonces, ¿qué pasa con las distintas longitudes focales? Vamos a ver este gráfico y ya habíamos hablado en anteriores vídeos de focales normales, angulares, largas, etc. Empezamos por la distancia focal o longitud focal corta, que sería el objetivo angular, que nos da un gran ángulo de visión, y veríamos que en realidad tiene pocos milímetros. Tenemos desde 10 milímetros, 10, 12, 16, 30 milímetros. Pero siempre, digamos, esto sería referido a cámaras full frame. Depende del sensor, recordad que el objetivo que podríamos considerar normal es diferente. O sea, un 50 milímetros que sería normal una cámara full frame en una cámara compacta de bolsillo, pues realmente no sería un objetivo normal, sino que sería un super tele. Pero entonces, la comparación es, cuanto más corto, cuanto menos milímetros tenga el objetivo, es una distancia focal más corta, y en cambio, cuanto más tenga, sería más larga y sería más teleobjetivo. Siguiendo con esto, tenemos el ángulo de visión. La distancia corta tiene un gran ángulo de visión, que en la distancia larga, o posición, o teleobjetivo, tiene un ángulo de visión muy pequeño. No sé si entendéis el gráfico, pero para una distancia corta le corresponde un gran ángulo de visión, para una distancia larga le corresponde un pequeño ángulo de visión. La distancia mínima de enfoque. Normalmente, para el mismo tipo de lente, la distancia corta o angular nos da una distancia mínima de enfoque muy pequeña. Cuanto más pequeña sea la distancia, menos distancia de enfoque mínima tendremos. Por ejemplo, es muy fácil ver un teléfono móvil. La cámara puede enfocar desde muy cerca, porque tiene una distancia focal muy corta. En cambio, un objetivo de una cámara compacta, que ya es mayor, con una distancia focal mayor, no puede enfocar tan de cerca como un teléfono móvil. Esto es una cosa que podéis comprobar en cualquier momento. Y a medida que va aumentando la distancia focal, aumenta también la distancia mínima de enfoque. O sea, esto es ir quedándoos con estos conceptos, porque nos servirán después para nuestra fotografía, para hacer nuestras fotografías. Y la profundidad de campo, que es otro concepto que trataremos más adelante. La profundidad de campo es DOF Depth of Field, en inglés. Cuando es una distancia corta, tiene una profundidad de campo muy grande. Y cuando es una larga, la tiene muy pequeña. Podemos definir que la profundidad de campo sería la cantidad de metros que nos quedan enfocados con este objetivo. Los objetivos gran angulares, pues, tienen una gran profundidad de campo. Pueden dejar o hacer que se quede enfocado desde muy cerca hasta el infinito. Y en cambio, los objetivos con distancia focal larga tienen poca profundidad de campo. Es decir, son ideales, por ejemplo, para retratos, porque si tenemos un retrato con teleobjetivo, aparte que deforma menos la cara, queda enfocada simplemente la cara. Una cosa que esté un poco por detrás de ella ya empieza a quedar desenfocado, no se ve. O sea, los conceptos son esto. Las distancias cortas, que son pocos milímetros, ángulo de visión, muy grande. Profundidad de campo, muy grande. La distancia mínima de enfoque es muy pequeña, es muy cercana. Y en los teleobjetivos, o distancia focal larga, que tiene muchos milímetros, el ángulo de visión es muy pequeño, que por eso hacen el efecto de teleobjetivo y de acercar lo que está cerca, hay lo que está lejos. La distancia mínima de enfoque es mayor y la profundidad de campo es muy pequeña. Bueno, pues quedaros con este gráfico, con este concepto, porque a partir de aquí es cuando empezaremos a adaptar aspectos más técnicos de la fotografía y son realmente muy útiles y muy interesantes para saber qué es lo que queremos conseguir al hacer una fotografía. Sin nada más por hoy, os agradezco muchísimo que hayáis visto el tutorial y espero veros en el tutorial siguiente. Hasta pronto.